De último minuto. Pepe Aguilar furioso contra Cristian Nodal, y comenta sobre su conexión con su hija Ángela Aguilar. ¿Cuál fue la reacción de Pepe Aguilar ante el posible romance entre su hija Ángela y Cristian Nodal? ¿Respaldó o rechazó el presunto vínculo? ¿Siente vergüenza ante la posibilidad de que su hija esté involucrada en una situación de infidelidad y desestabilidad familiar? En medio de todas las complicaciones que están surgiendo debido al fin de la relación entre Kazú y Cristian Nodal, ahora emerge en escena nada más y nada menos que Ángela Aguilar. Y al mismo tiempo, Pepe Aguilar levanta todas las alertas, dejando claro que él tiene una opinión sobre lo que se está diciendo acerca de su hija y Cristian Nodal. Y de esto quiero hablarte con todo detalle. Y es que hace apenas unos días, opta por informar a los medios de comunicación y a través de las plataformas digitales que pone fin a su relación con Kazú. Y al mismo tiempo, la propia Kazú, ratifica todo esto también mediante sus redes sociales. Pocos instantes después, presenciamos cómo Belinda misma, expresó unas observaciones muy contundentes. Y por otro lado, circula un rumor contundente, donde se sugiere que Cristian Nodal podría estar involucrado sentimentalmente, precisamente, con Ángela Aguilar, con quien fue avistado en Houston, Texas, tras una impresionante actuación. Y en este momento, se les observa en una fotografía bastante comprometedora, muy relajados y sirenos, donde es notable su gran camaradería. Pero además de eso, hay una escena en la que se les ve partiendo con bolsos y equipaje, como si hubiera algo más entre ellos. Es en ese punto donde numerosos medios de comunicación, y analistas de la prensa del espectáculo global comienzan a sugerir que no sería sorprendente ni inusual que Cristian anunciara en cualquier momento que está considerando tener una relación con Ángela Aguilar. Existen circunstancias y momentos muy complicados que entendemos que acarrearían numerosas implicaciones en las conversaciones que Nodal está teniendo después de su separación con Kazoo. Para muchos, esto sugiere que la relación podría haber estado en curso durante más tiempo del que ellos mismos podrían admitir. Por otra parte, encontramos al propio, Pepe Aguilar, quien recientemente lanzó un disco titulado Bebiendo Tequila. Y todos sabemos que él ha sido un padre bastante dominante con su hija Ángela. O al menos solía serlo. Si dependiera de él, su hija estaría bajo su control hasta que cumpla 50 o 60 años. Ahora que Ángela es adulta y vive de manera independiente, la dinámica debe cambiar. Por tanto, cuando le preguntaron a Pepe sobre este escándalo, durante una conferencia de prensa, afirmó que no quiere que se especule sobre su hija Ángela sin pruebas concretas. Además, agregó que para él, Ángela no tiene ninguna relación con Cristian Nodal. Así que creo que Pepe debería estar atento a esta situación, ya que podría llevarse una sorpresa desagradable. De esta manera, en este escenario, el reconocido cantautor Pepe Aguilar establece una postura firme con respecto a este rumor. Desacreditando la afirmación, afirmó que su hija no está involucrada con nadie, y mucho menos con Cristian, quien recientemente, hace unas pocas horas, finalizó su relación con la madre de su hijo. A pesar de las múltiples contradicciones, hay analistas del mundo del espectáculo sugiriendo que ya existen pruebas de un posible romance. Mientras tanto, tanto Cristian Nodal como Ángela Aguilar optan por mantener un completo hermetismo. Sin embargo, Pepe mismo ha salido al frente ante las cámaras, declarando rotundamente que este rumor es completamente falso. ¿Existe o no existe algún tipo de relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal? Personalmente, veo esta situación bastante complicada. Observo una conexión notable, percibo una sólida amistad, pero de ahí a que existe amor, no tengo certeza. Sin evidencia alguna, es imposible confirmar algo definitivamente. ¿Apoyas la idea de una relación romántica entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar? Cristian Nodal y Ángela Aguilar create a website using hosting with Godadi for their Shopify store and take advantage of doing forex with crypto using Bitcoin, and advertise on Google Apps and Facebook. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias. Gracias. Gracias.